El Ministerio de Educación y varias instituciones presentaron este jueves desde la Hacienda San Jacinto el Plan Nacional de Celebración de Fiestas Patrias 2019 bajo el lema Patria para Todos, Te Amo Nicaragua. Desde este histórico lugar, Santuario de la Patria, la Hacienda San Jacinto, donde los nicaragüenses demostramos cómo derrotamos a los invasores, queremos presentarle hoy a nuestro pueblo el Programa Nacional de las Fiestas Patrias. Al celebrarse el 198 aniversario de la Independencia de Centroamérica y el 163 aniversario de la Batalla de San Jacinto, nos disponemos desde cada municipio con nuestros gobiernos locales a honrar a la patria con orgullo nacional. Desde nuestras tradiciones y cultura, rindiendo homenaje al legado de dignidad y valentía de nuestros héroes. En cada municipio de nuestro país, los gobiernos locales, las familias en cada barrio y comunidad, estamos preparados para honrar a la patria como lo hemos venido haciendo en cada programa, en cada proyecto que se ha hecho realidad en cada uno de nuestros municipios. En los parques construidos, promoviendo la sonrisa y la felicidad de los niños. En cada escuela, en cada puesto de salud, en cada calle, camino, vivienda y lote de terreno entregado, en los centros de desarrollo infantil, las casas maternas, los hospitales, las carreteras, los proyectos de agua, en cada esfuerzo hemos venido haciendo patria. Por su parte, el compañero Salvador Barregas, asesor presidencial para temas de educación, indicó que el plan desde el sistema educativo busca ensanchar el corazón de amor a Nicaragua. Con mucha identidad nacional, con el orgullo de ser nicaragüense y de estudiar bajo este cielo bendito para prosperar, tenemos una serie de actividades, entre ellas se destaca en el certamen municipal de poesía coral, en todos los municipios del país, el concurso de oratoria, ayer, hoy y mañana, La Paz es la Ruta, que organiza la comunidad universitaria de Lunán León y el Consejo Nacional de Universidades, el certamen Cantando a la Patria con composiciones inéditas de jóvenes compositores del sistema educativo, de secundaria, de universidades, el certamen de diseño digital Septiembre Victorioso, por gracia de Dios, donde se comparte el talento en el uso de tecnologías y el uso de redes del internet con fines educativos, el certamen de pintura y muralismo en centros educativos que nos dejará las imágenes de nuestra historia plasmada en las paredes hermosas de los centros de estudio, el certamen nacional Aprendiendo con Calidad, con niñas y niños de tercero y sexto grado que pasarán pruebas académicas demostrando cómo aprendemos a amar a Nicaragua con buenas notas y buenas calificaciones. Además serán celebradas otras conmemoraciones y eventos, como el inicio de los desfiles patrios el 17 de agosto, y en días posteriores la recepción de atletas destacados que portarán la antorcha de la independencia centroamericana y la juramentación de la bandera a cargo del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo.